Sal y Limones Sal y Limones So, 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 so Suavecito mi niña, suavecito, suavecito Ya nomás Yo, 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 yo Y esto es Sal y Limones Caneta que chingo bailan mi raza que chingo bailan Eso Dos de cachucha Eso me grimo El maquillota bien pedo Yoyoy Mira nomás que chingo baila esa parejita Que chingo bailan Eso, suavecito mi niña, suavecito mi niña Eso Riento de salud El caballito A ver Qué bonito Qué bonito Madre, mi Toño La raza quiere escuchar un gritito, mi Toño La raza quiere escuchar un gritito Nada, nada de gritito, mi Toño Uy, uy Dicen que se entraba Eso Y oye nomás No que no Yo no puedo compadre Si no se gritaba Pero le hago la lucha Dale Eso Sal y Limones Ahí quedó mi prima de los emas El repertorio vamos a continuar con más y más de la música Saludos pa' la chona